El norte O el sur El sur ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Podemos observar hacia donde se dirige el humo. Primero se diría hacia el este Luego hacia oeste Donde se oculta el sol Y ahora hacia el sur ¿Está bien? ¿Está bien?